Sigue disfrutando de EN Televisión. Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. EN Televisión, un diálogo urgente con Iván Rodríguez, economista. Ya hemos aquí echado un hablado, como decimos ayer en mi campo. Sí, y ahora pues les damos formalmente la bienvenida. Saludos. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Pues vamos al mambo entonces. A lo que vinimos. Se habla de que es impostergable. Hay un retraso con el tema de la reforma tributaria. ¿Hasta cuándo es impostergable? Y voy a aprovechar ahí para hacerle esa segunda pregunta de ¿Cómo puede hacerse una reforma fiscal que no afecte al Diabajo? Voy a comenzar mi intervención recordando una memorable expresión de quien en el año 2012, a raíz del triunfo, a raíz de la inauguración del primer gobierno de Danilo Medina en el 2012. Una misión del Fondo Monetario Internacional nueva, porque hasta el 2012 los jefes de misiones del Fondo Monetario durante los ocho años de Leonel fueron más o menos estáticos, no se cambiaron. Y en el 2012 se puso al frente de la misión del Fondo un señor de un nombre difícil de escribir y difícil de pronunciar, Presenki creo que era, de origen polaco. A la salida del despacho del presidente le preguntaron sobre el déficit fiscal que había encontrado la administración de Danilo Medina y él dijo, la economía dominicana es una economía muy sofisticada. Voy a comenzar por ahí, efectivamente, es una economía muy sofisticada, porque desde hace más de 50 años la economía dominicana tiene la misma presión fiscal. Ha variado un poco, pero desde el 1970 que yo he comenzado, que yo he estado manejando informaciones económicas, bueno, comencé mi carrera de estudiante en el 71, 1971. Desde esa época yo he visto que el numerador impuesto entre el denominador Producto Interno Bruto flutúa entre 13 y 15. Sin embargo, en 50 y pico de años la economía dominicana ha hecho más de 20 reformas tributarias. Aquí se habla de la reforma tributaria del 1992 como la madre de la reforma tributaria. Antes se habían hecho reformas tributarias. Se hicieron durante la gestión de Balaguer, se hicieron antes de la gestión de Balaguer del 1966 y se hicieron reformas tributarias durante la gestión del gobierno de Salvador Jorge Blanco. El ITEBI surge en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y luego, en el segundo regreso, en el tercer regreso de Joaquín Balaguer, en el 1986, en el 90, Balaguer hizo por decreto la reforma arancelaria, que es parte de una reforma tributaria porque la arancelaria es un impuesto a las importaciones, la hizo Balaguer por decreto. Y en el 1992 se aprobó el Código Tributario, aquella iniciativa en aquella oportunidad del programa del desarrollo de Naciones Unidas, del famoso PNUD, bajo la dirección de César Miquel, con dos brazos armados, un griego llamado Constantino Baizo y el otro boricua cubano, José Antonio Herrero, que a su vez trabajaron con técnicos dominicanos del PNUD de esa época. Y diseñaron, con un conjunto más de consultores internacionales que trajeron, con el famoso Código Tributario, que es el Código Tributario que se ha venido sometiendo a diversos parches desde esa época. Solamente entre el 2001 y el año 2013, ese código fue objeto de uno doce parches. Se hizo un parche en el 2001, se hizo un parche en el 2004, otro en el 2005, otro en el 2006, otro en el 2007. Uno en el 2011 y el que recuerdo último en el 2012, que fue la ley 253-12 de reforma tributaria, que se aprobó en el primer gobierno de Danilo Medina y que entró en vigencia en enero del año 2014, es del año 2013. ¿Cuál ha sido el resultado de todos esos parches? Que no han generado la capacidad recaudatoria que ellas buscaban para fortalecer el nivel de satisfacción de necesidades, que es el objetivo fundamental de un Estado. ¿Y por qué? Porque todas esas reformas, todas, incluyendo la más compleja, la que le llaman la madre de la reforma, nacieron con el pecado original. Detrás de esas grandes transformaciones dentro del sistema tributario dominicano, se han producido otros grandes hechos estilizados, que es lo que hacen que nuestra economía, y sobre todo nuestra economía pública, nuestra economía fiscal, sea una economía muy sofisticada. Se han creado exenciones que han favorecido a los mismos sectores, a los cuales le han establecido los impuestos. Entonces, fíjate lo que sucede, por qué nuestra economía es tan sofisticada y que llama tan poderosamente la atención de cualquier economista que examine nuestras cuentas públicas. La República Dominicana tiene más de tres décadas con un crecimiento real del PIB entre el 5.7 y el 6%. Sin embargo, esa misma economía exhibe niveles de desigualdad económica y de pobreza superiores a otras economías con mucho menor ritmo de crecimiento. Ahí va un hecho estilizado. Otro hecho estilizado. Nuestro sistema tributario cuenta con las dos figuras más importantes en términos de recaudación, que son el impuesto sobre la renta y el ITEBI, con las más altas tasas, o está entre los países con más altas tasas o alícuota de cumplimiento y al mismo tiempo exhibe los niveles más altos de ineficiencia. Tú tienes el caso del impuesto sobre la renta. 27% el impuesto corporativo para las empresas y 25% el impuesto tasa máxima para la persona física. ¿Y cuál es el nivel de eficiencia de ese impuesto en la República Dominicana? 0.07, 7%. El promedio en América Latina está cerca de 11, con tasas muy por debajo de nosotros. Y el ITEBI, el otro hecho utilizado, tiene una de las más altas tasas, promedio 17.9, 18%. ¿Y cuál es el nivel de eficiencia? El ITEBI tú tienes la medición del nivel de eficiencia por la vía de lo que los economistas tributarios llaman productividad con relación al consumo y productividad con relación al Producto Interno Bruto. Un ITEBI con un 18% en cualquiera de los países de la región tiene niveles de productividad, en algunos casos, hasta por encima del 70%. El promedio en América Latina, de acuerdo a la cifra del Centro Interamericano de Administración Tributaria, que trabaja en coordinación con la OCDE, para el año pasado, el promedio fue de un 19%. De un 54%. ¿Cuál es la productividad del ITEBI en la República Dominicana? Un 32%. Es decir, estamos 22 puntos rezagados del promedio de América Latina. ¿Qué significa eso? Porque la productividad del ITEBI, tú puedes medir la productividad del ITEBI con relación al consumo, porque es un impuesto al consumo, y con relación a la producción nacional, que es un valor más agregado. Lo que los economistas hacen es que toman el nivel de recaudación de un año de este impuesto del ITEBI, la totalidad, se divide o entre el Producto Interno Bruto para sacarla con relación a la economía nacional, o entre todo el consumo de la economía para obtenerlo con... ¿Qué es el más eficiente de todo? Si tú lo sacas con relación al Producto Interno Bruto, nuestro nivel de eficiencia, cuando el promedio global está por encima del 50%, nosotros tenemos un 27%. Y si tú lo sacas con relación al consumo, subimos a un 34% cuando el promedio está en un 54%. Es decir, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo con esa economía tan sofisticada que tenemos nosotros, es que esos dos, de esas dos figuras impositivas, están erosionadas, distorsionadas, por la cantidad infinita de sanciones que se han creado para obtener estos niveles de ineficiencia y de inequidad. Ahí es que está el problema. Entonces... Eso es lo que hace impostergable. Bueno, eso conduce a lo que históricamente, ya te dije, ha sido nuestra carga tributaria, una de las cargas más bajas de América Latina, por más de 50 años. Y mi segunda pregunta, así ya, Mi segunda pregunta, ¿cómo no se afecta al pobre, al de abajo? Porque todos están con la reforma fiscal que no se afecte a los que menos pueden, que se afecte, que sean agravados a los que más pueden pagar. ¿Cómo no se afecta? ¿Cómo no resulta afectar a esa clase pobre? El ITEBI surge precisamente con el objetivo de identificar un universo de bienes y servicios de alto impacto o de mayor consumo de los sectores pobres de la población. Y así debió haber sido y así debió haberse mantenido. Pero, ¿qué sucede? que el ITEBI, al mismo tiempo que identificó un universo de productos y servicios esencialmente de consumo para los pobres, permitió vaso comunicante que garantizaran la siguiente situación, que es otra de los elementos que hacen que nuestra economía sea bien sofisticada. si tú buscas cómo impacta la canasta exenta del ITEBI a los diferentes quintiles, resulta que los quintiles más ricos, que son el 4 y el 5, se benefician significativamente más que los quintiles más pobres, que son el 1, el 2 y el 3. Mientras estos tres quintiles consumen alrededor del 44, 47% de todos los bienes exentos del pago del ITEBI, los quintiles más ricos consumen el 58%, porque también en el ITEBI hay un problema que se ha venido corrigiendo, en la última reforma se corrigió, y es el tema de la nomenclatura arancelaria. Tú tienes, o sea, el arancel de un país se estructura no por productos, sino por nomenclatura. Si tú ubicas en una nomenclatura el renglón embutido, bajo esa nomenclatura tú tienes embutido de prosciutto, de jambón serrano, de salami de pata negra, de salami de lomo, de salami de mallita, de salchichas, todos los tipos de embutido. Lo mismo sucede con el aceite que tú tienes, el aceite muy malo que es el que consume lo muy pobre y tiene el aceite muy bueno que es el que consume lo muy rico. Sin embargo, se benefician ambos de o la misma taza o de la extensión. Entonces, esa es una distorsión que tú tienes que corregir. Por eso es que yo he planteado que en una reforma tributaria el ITEBI debe identificar productos por consumo y ya nosotros tenemos las herramientas para eso de los niveles pobres de la población. ¿Qué pueden ser siete o ocho productos? y el resto de productos pasarlo al ITEBI porque no puede ser que yo me beneficie de una exención de un producto del cual se beneficia el señor que está limpiando la calle allá afuera. Eso es romper con uno de los principios fundamentales de la tributación que es la equidad tributaria. compañero economista y su pleito. Bueno mire usted habló de las exenciones del ITEBI que se dice que se evade el 45% y del impuesto sobre la renta que se evade un 65%. Entonces yo le pregunto la solución o la reforma fiscal debe de apuntar hacia esos renglones ver cómo se van eliminando y que además se le dé un carácter progresivo a esos ITEBI que usted acaba de mencionar. Totalmente de acuerdo colega. Usted es economista ¿verdad? No, no. Soy estudioso de la economía. Ah, un estudioso de la economía. Bueno, todos somos estudiosos de la economía. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con la intención de su pregunta. El sistema tributario dominicano es altamente regresivo desde que usted identifica la composición de impuestos directos versus impuestos indirectos. Tenemos un 67% de impuestos indirectos que recaen directamente sobre el consumidor final versus un 34% o 35% de impuestos directos. El sistema tributario debe ir hacia una progresividad donde la composición o se equipare o más o menos se aproxime. y en ese sentido creo que el gobierno cuando esté si está diseñando una reforma tributaria debe pensar fundamentalmente en el carácter progresivo no en el carácter regresivo y yo no soy partidario o ya bien no soy partidario de que una reforma tributaria se haga en estos momentos con el objetivo de modificar hacia arriba las alícuotas que tenemos en las figuras impositivas. La República Dominicana como yo dije ya al principio sus dos principales figuras tributarias que son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que aquí se llama ITEBI tiene de las tasas más altas de la región. Entonces no podemos pensar en que esas dos figuras deben ser objeto de modificaciones hacia arriba en última instancia yo sería partidario de que fueran modificaciones hacia la baja de hecho está demostrado hay estudios empíricos que han demostrado en varios países de la región que a menor tasa de cobro de impuesto hay una mayor ampliación de la base y en consecuencia disminuciones de elevación lo que yo planteo es que la reforma tributaria que se haga en la República Dominicana debe perseguir fundamentalmente dos objetivos primero corregir las distorsiones que generan el alto número de sanciones que para el presupuesto de este año 2024 constituyen un 4.1% del PIB estamos hablando de 341 mil millones de pesos y el otro objetivo que debe perseguir esa reforma tributaria es flexibilizar simplificar el complejo sistema de cobro que nosotros tenemos con el propósito de obtener recaudaciones a través de disminución de evasión y eso en una palabra es fortalecer la administración tributaria con las herramientas nuevas de que dispone hoy los sistemas económicos que son fundamentalmente lo que nos da la tecnología de la información la inteligencia artificial bueno pues mil gracias para explicar este tema faltará siempre tiempo vamos a ver como es que no serán afectados los sectores más pobres con el tema de la reforma porque el pueblo el común solo sabe y solo escucha de que se va a hacer una reforma y que se está abogando para que no resulte afectado el que menos tiene o el que menos puede vamos a ver que pase todavía habrá tiempo para ello a ustedes las gracias por su sintonía gracias a Iván Rodríguez economista el compromiso de siempre mañana aquí diálogo urgente en televisión feliz resto del día